Ahora sí. El de Genrito debe estar en Costeños. Ahora sí está creando, muy bien. José, él va hablando en inglés y usted... Ajá, él no entiende ese idioma, Martica. Déjame que... Él no lo entiende. No lo entiende. Bueno, por aquí también tenemos a mi querida Mari Eugenia. Mari Eugenia, ¿cómo estás? Buenas noches. Está acá. Ella no habla, escribe. Sí, está en modo off para que llegó Ingrid. Bueno, compañeros. En las diapositivas pasa, bueno, les comentaba a ustedes que hoy finalizamos conmigo el segundo módulo de lo que es el programa Grau. Hemos recorrido pienso que un largo y corto camino para los que han estado bien, bien involucrados en esto. y comenzamos trabajando con algo que probablemente muchos de los cursos que ustedes han tomado no nos explicaban, no nos decían, que había un tema interesante que si mentalmente no estamos bien, si no tenemos la actitud, si no tenemos la determinación, si no estamos compenetrados con ese nivel de conciencia propio del negocio, difícilmente nos va a ir bien el negocio. ya en esta segunda parte como ustedes se han podido dar cuenta entramos al negocio como tal y me he concentrado mucho en la parte, en la génesis o la columna vertebral del negocio que es la generación propia de los contactos. si yo no sé de dónde salen, si yo no sé administrarlos, si no sé monitorear como tal el negocio, difícilmente vamos a poder y creo que algo indiscutiblemente que yo lo veo a diario, a diario con muchos agentes es que en algún momento la caja registradora como decían ustedes en estos días deja de sonar y ni siquiera a veces nos percatamos del por qué deja de sonar la caja registradora. Una de las cosas que veíamos en la clase anterior era cuál es la propuesta de valor que nosotros generamos a los clientes y les hacía referencia en el tema de estadísticas, estudios de mercado, información importante de su empresa que llevemos, el conocimiento que tengamos de ese cliente al que vamos a trabajar. El tema de fotografía profesional todavía se ven muchas propiedades captadas con fotografías en celular que no tienen muy buena resolución o que no sabemos tomar bien las fotos y qué es lo que pasa con el cliente hoy en día que es un cliente con un mundo de información de tecnología y todo tiene el alcance de su mano. Podemos ver a muchos clientes y nos pasa nosotros que estamos buscando algo y puede ser la propiedad que buscamos pero vemos mala foto y pasamos la propiedad sin siquiera interesarnos o percatarnos que esa propiedad que de pronto no tiene la foto bien tomada es la que estamos buscando. Como agentes inmobiliarios no nos percatamos de cosas tan sencillas como es. Visitas virtuales hoy en día son muchos los agentes que se están lanzando a hacer presentaciones por Zoom. Lo estamos haciendo. ¿Cómo se hace? ¿Cuál es el mecanismo? ¿Qué tipo de formación debemos de tener lista para proponerlo? Entonces mientras nosotros todavía vemos esto como innovador lamentablemente para los que se están quedando quietos ya hay muchos compañeros y yo les voy a decir compañeros colegas que ya a diario escucho historias interesantes de gente que está dejando la transacción bien avanzada utilizando estas herramientas que antes de la pandemia imposible a nosotros de pensar de que podían ser una herramienta importante. Información de precios gráficos para entender a los vendedores. Otra de las cosas que yo veo muchos agentes inmobiliarios es que no llevan las suficientes herramientas que nos puedan ser diferentes. información no sé si escuchan algo de música bueno hay serenata en el barrio así que hoy la clase va premiada. Información de servicios públicos escuelas vecindarios esto va dirigido definitivamente para ese agente que definitivamente quiere o su interés es que sea reconocido como el especialista en una zona. Imagínense que nosotros desarrollemos información de servicios públicos escuelas vecindarios en todas las propiedades dispersas que tengamos. No lo vamos a poder hacer porque el tiempo administrativo sería muy grande. Y servicios como el hosting que también lo estamos viendo creo que en la sucesión en estos días había una charla en donde habla de cómo preparar cómo asesorar el cliente para que la propiedad que estamos vendiendo esté más apta. Las cinco exigencias veíamos en estas tres últimas diapositivas de la clase pasada no olvidemos que esto exige un cliente vendedor. ¿Qué nos está exigiendo? Información actualizada. Eso ya por default nos pide eso. Ya el cliente si no lo hacemos nosotros el otro compañero va a llegar a su casa del cliente con información comparativa de mercado. En el proceso de venta definitivamente el vendedor quiere que tú le expliques detalladamente cómo vas a hacer para vender su propiedad. La forma cómo vamos a calificar los clientes compradores. ¿Cuántos de los clientes le dicen oiga y cuénteme y usted no me va a traer a mí a cualquiera? Una verdadera debida diligencia de los clientes ya les voy a hablar en qué consiste si les voy a poner un ejemplo. Diseñar un paquete informativo. Esto se ve mucho en propiedades comerciales. creo que les pasé una al grupo en donde explico un poco cómo es el proceso de preparar la propiedad pero gráficamente con más contenido con más información si es propiedad comercial con información demográfica con tráfico con ubicación en Google. Todo eso compañeros es lo que debe según nuestro concepto y son las herramientas que hacen diferente a la gente y en este caso a la gente que nos hemos propuesto formar. Ahora en el día de hoy voy a hablar de esta persona de Joey Girard y por qué lo pongo como caso Harvard. Hace algunos años una constructora de las más grandes de la ciudad me invitó a dar una charla para su equipo de ventas. y buscando yo un poco información relacionada al mundo de los proyectos inmobiliarios me encontré con este personaje con Joey Girard que nada tiene que ver con no se hizo famoso y no llegó al libro de los Kiner Records por las ventas inmobiliarios sino por la venta de vehículos. A mí me llegó mucho la atención compañeros primero porque creo que parte del éxito de cualquier agente es seguir modelos. Muchos agentes están en el negocio inventándose todos los días de prueba y error de prueba y error y eso hace que el desarrollo de su modelo sea un poco más tarde. Este señor Joey Girard ya les voy a comentar por qué llegó al libro de los Kiner Records y en esta clase en este segundo módulo que les estoy exponiendo me encontré con que muchas de las cosas que él hace estamos hablando del 74 casi 40 años más de 40 años porque fue del 74 más o menos hasta el 80 y pico que él estuvo en los libros de Kiner Records como el mejor vendedor del mundo no de historia sino de la vida de la vida real una de las similitudes o de pronto les puedo preguntar a ustedes ¿cuál similitud es? ¿cómo está? vamos a ponerle ¿qué similitudes podríamos encontrar entre el vendedor de auto y nuestro oficio? ¿en qué nos podríamos parecer nosotros a él? me gustaría escucharlo a ustedes ¿qué podríamos parecernos nosotros entre el vendedor de autos y el vendedor de proyectos o el vendedor de agente de corretar? ¿qué creen? ¿en qué cosas nos podríamos estar pareciendo? los escucho compañeros que está en la búsqueda constante de prospectos que está en la búsqueda constante sí ese de todos los oficios esa es una similitud indiscutiblemente pero ¿cuál otra similitud podríamos encontrar sobre todo el vendedor de proyectos y el vendedor de autos? tiene que identificar las necesidades del cliente claramente antes de ofrecer ese sería el escenario ideal ¿no? al que quiere un carro no va a vender el que quiere al que quiere un carro no te entiende esa parte al que quiere un carro si le ofrece una camioneta no le va a vender o será una venta mala porque nunca llegará a estar contento ¿ya? ¿hay alguna otra similitud entre estos dos tipos de asesores? yo creo que ambos lo que hacemos es satisfacer una necesidad de un cliente el cliente que necesita un vehículo para movilizarse y nosotros estamos pues dando un servicio para otra cosa pero ambos estamos ofreciendo un servicio para satisfacer una necesidad básica importantísima Marín ¿qué tal? hay una mezcla de servicios en el cual también tenemos que buscar el financiamiento o el acomode financiero del cliente porque ambos son procesos de inversión ah perfecto Marilu ¿querías comentarnos? yo había escrito que pero que no estoy visible porque ando con un poquito de migraña que el producto está segmentado y de acuerdo a eso hay que también los mismos asociacionarios usualmente tienen las fuentes de financiamiento para ofrecer como un vendedor de bienes raíces tiene conocer del bien y de los bancos como el crédito y todo eso ¿no? perfecto yo creo que todo lo que ustedes dicen tiene razón yo quería nada más agregar que también digamos en ambas industrias ya los compradores son conocedores expertos por el internet entonces cuando se acercan a un proyecto ya ellos mismos han hecho un gran análisis de los proyectos entonces y los carros también entonces se ocupa que nosotros seamos asesores vayamos un paso adelante porque ya ellos vieron ya ellos han comparado precios entonces nos enfrentamos a compradores cada vez más más expertos en lo que quieren comprar bueno y yo creo que caemos en en nos identificamos con algo y es que definitivamente el vendedor de autos no vende autos vende un servicio que es contratado para para el dueño del concesionario sin venderle el auto en el caso de proyectos inmobiliarios también es lo mismo y a veces se vuelve un trabajo hasta tedioso porque siempre vas a hablar de lo mismo y mirando la imagen que vemos a continuación cuántos de nosotros no nos pasa igual a esa persona que está en ese concesionario a ese vendedor que está en el concesionario de autos cuántos de nosotros el cliente está viendo la propiedad y nosotros estamos bien despistados pensando en la próxima cita que tenemos pensando en probablemente la objeción que nos va a votar el cliente y que nos puede dañar la venta cuántos de nosotros no estamos en ese momento en ese preciso momento totalmente conscientes atendiendo al cliente entonces en ese en ese trabajo sobre todo el del vendedor de auto me encontré con que es uno de los trabajos donde dicen de que es el más bajo o sea porque siempre estás repitiendo lo mismo repite y repite lo mismo y cuando un comprador entra a un concesionario de auto normalmente sabe lo que va a comprar si es Toyota le gusta la marca Toyota y si ve el auto ya más o menos sabe que el cilindraje tiene o porque lo ha visto o porque ya ha averiguado por su propia cuenta entonces el esfuerzo que hace el vendedor en este tipo de esto más que un asesor es un informador de bienes raíces en qué parte se convierte esto interesante en conocer cómo este señor llevó a convertirse en el oficio considerado para muchos de vagos en el número uno y vender cifras extraordinarias que hasta el día de hoy nadie ha podido ni siquiera acercársele a como es que a su a su a su récord ¿no? ¿Quién era Joey Girard? Joey Girard él nace él falleció el año pasado fue el último que pude ver en la biografía que estuve consultando en la actualización de la biografía que estuve consultando él falleció el año pasado pero él nació en la gran depresión en los Estados Unidos de los años de 1929 y eso vivió en los suburbios de Detroit algo que lo marcó a él bastante fue que tuvo una relación muy conflictiva con su padre el padre lo castigaba fuertemente tuvo una infancia bien difícil y de una familia bien pobre dice en su biografía que él para sustentarse y para oír de los de los constantes regaños de su papá y de la reprenda se dedicaba a lustrar botas a lavar platos a conseguirse el pan de cada día pero también hubo una cosa interesante con Joe Girard y es que el apoyo de su mamá sí fue importante fue digamos la estabilidad emocional que él pudo tener ante las adversidades de la pobreza adversidades de las vicisitudes de la vida ante cualquiera de esos panoramas que uno ve podría uno decirse el hombre el hombre probablemente bienvenida Kelly el hombre probablemente digamos no tenía o sea su futuro podría ser como de una otra manera ligado a una persona insegura a una persona amargada a una persona resentida social y fue precisamente donde comienza esta historia a encontrarnos con que eso no le pasó a él él decidió transformar todas las cosas que le pasaban y vamos a ver ahorita cómo logró desarrollar un modelo que me pareció interesante incluirlo en este programa porque creo que al final colega es lo que nos queda a nosotros ¿por qué estamos en el negocio? ¿qué queremos del negocio? ¿cuál es la expectativa del negocio? ¿estamos cumpliendo con ese sueño económico en el negocio? ¿nos llena el negocio? son preguntas que constantemente debemos hacernos y que muchos de nosotros porque no estamos en nivel conciencia no nos damos cuenta que el negocio no nos produce lo que debería producir el negocio entonces otra de las cosas que él marca mucho en su biografía es que le tocó dormir durante largas jornadas sobre todo cuando los conflictos con su padre se acentuaban en vagones en vagones de trenes no sé si se vieron la película En busca de la felicidad cuando cuando Smith está con su hijo y duerme en un baño y duerme en esos en esos ¿cómo se llama? donde llegan los trenes estos y lo levantan y él cierra el cerrojo del baño es algo fuerte para uno pero eso eso tiene dos opciones o aprendes y dices yo no tengo por qué estar destinado toda mi vida a esto o te vuelvas un resentido social un conformista dice es que yo nací para ser fracasado nací para para ser un desdichado en la vida entonces eso durante mucho tiempo él ese fue su su destino digamos en qué momento Joe Girard comienza a cambiar comienza a a encontrar de una u otra manera una luz al final del túnel algo interesante de Joe Girard que me encontré es que él antes de entrar al negocio de los autos él trabajaba en venta de proyectos en Detroit también y esos proyectos tenían la desgracia que no se vendían digamos de una que estuvieran bastante acogidas lo que hacía de que los ingresos que él tenía no suplían las necesidades de su casa de su esposa de sus hijos y la algonía creo que es donde de pronto nos podemos identificar en algunos momentos de no tener los ingresos de no tener esos ingresos que nosotros proyectamos de que los gastos se nos aumentan daba al atraste de que él decía tengo que cambiar de negocio cuántos de nosotros lo vamos a ver en una de las diapositivas finales en algún momento no hemos pensado y hemos dicho será que esto es lo nuestro y peor si tenemos la presión del esposo de la esposa de la familia en donde nos dicen oye pero yo te veo en eso yo te veo en eso pero los ingresos no se te ven no reflejas y obviamente adicional a que de alguna manera no estamos vendiendo tener esa presión por el otro lado es complicado y es lo que hace que muchos de nosotros definitivamente tomemos la decisión de abandonar el oficio sencillamente esto es un negocio hay un estado un segundo creo que están entrando a todos disculpen entonces tomamos esa decisión de abandonar el oficio pero eso no pasa con mucho en muchas ocasiones compañero a nivel personal José Luis me conoce la génesis de mi negocio siempre te menciono José Luis porque fue un momento en el que a mí una luz me dijo Henry ingresa al mundo de los bienes raíces y lo primero que hice porque siempre he sido muy digamos juicioso en buscar el conocimiento yo sabía a ver a todos porque no está ingresando debería que estar ingresando bueno este disculpenme me si no que tengo a dos personas creo que ya entraron a ver si ya entraron bienvenidos chicas entonces este muchos de nosotros encontramos esa salida pero les comentaba un poco en mi caso personal cuando decidí ingresar a este negocio para mí era súper complicado porque no tenía un mentor en el internet no había muchas cosas y opté en ese momento por ir a la asociación que era lo que decía yo tengo que tener de alguna manera los conocimientos necesarios para dedicarme a este oficio ahora en el tema de Joey Girard él que pasaba con este con este este oficio como les digo a ustedes que no le daba él comenzó a durante la ida de su casa a de lo del trabajo a su casa él pasaba siempre por un concesionario de autos y él se quedaba mirando el concesionario y decía que bonito trabajo esta gente está con aire le llegan los clientes se ven bien vestiditos y bueno digamos es el es el oficio ideal pero obviamente sabía que normalmente sus puestos son bastante peleados y que la opción de que hubiese sido contratado ahí iban a ser pocas pero él tenía en su visión y su ilusión trabajar en ese en ese en ese puesto lo curioso es que un día de esos cuando él sale del trabajo sabiendo que no llevaba nada para su casa que la que ya había hambre en su casa de que la situación ya era demasiado apremiante él llega al concesionario de autos y le dice al señor al dueño del concesionario señor deme la oportunidad de trabajar entonces le dice al concesionario de autos pero es que ya ya estamos completos o sea yo no estoy buscando porque ya la nómina está completa a lo que le dice mire señor deme la oportunidad yo simplemente lo que quiero es que usted me dé un directorio telefónico y un teléfono ni siquiera me va a pagar suelto déjeme en un puestico en el patio o en la parte trasera que solamente yo quiero utilizar eso o sea poder traer un cliente a su negocio el propietario del concesionario al ver de una u otra manera la necesidad las ganas que tenía y de ver que no tenía que no iba a tener un sueldo dijo bueno ¿por qué no no merita darle la oportunidad ¿no? y le da la oportunidad a esta persona a yo llegar cosas que eso le cambió la vida y tan es así que es una de las personas más comentadas cuando se tiene que hablar en tema de técnicas de venta y sobre todo también en el negocio de los bienes raíces Joe Girard entra a trabajar en ese concesionero renuncia a donde estaba vendiendo el proyecto inmobiliario y él comenta que él comenzó bien temprano al día siguiente cuando eran las 2 de la tarde yo creo que él tenía anestesia ¿se acuerdan esos teléfonos donde uno metía la rosquita y la rosquita aunque creo que aquí todos son nuevos entonces no se van a acordar pero él dice que ya sobre las 3 de la tarde ya no se sentía el dedo de tantas llamadas que había hecho ya finalizando la tarde tipo 5 5 y media de la tarde él ve una pareja ya para ese momento todos los vendedores se habían ido o sea él quedaba solo como la gente tenía sueldo pues estaba en la zona de confort y de una otra manera pues muchos se conforman con eso cuando él ve esa pareja que entra al concesionario de auto él dice que tuvo una sensación diferente él vio él se la balanzó a esos clientes y los comenzó a atender de una manera particular de una manera entregada magnificando lo que representaba para él esa oportunidad que en ese momento se le estaba presentando él lo atendió y con la tan buena suerte que logró cerrar la primera venta cuenta la historia de él que él apenas cierra la venta se van del dueño del concesionario y le dice que por favor si le puede adelantar algo de la comisión porque esa noche quería llevar a su familia a comer porque no se acordaba la última vez que había sacado a su familia a comer que eso era lo que le pedía que le adelantara algo eso lo transformó a él compañeros y creo que esta historia que les estoy contando tiene que ver mucho o recoge mucho parte de la esencia de lo que hemos querido tanto Gustavo como yo transmitirle las cosas no son por casualidad el éxito no es por casualidad el que una persona se destaque dentro de lo demás no es casualidad el costo de sacrificio de compromiso de entrega de desazón de incertidumbre es un costo alto que nos toca pagar a todos los que de una u otra manera queremos sobresalir y sentirnos digamos satisfechos en el negocio yo a llenar cierra su primera venta y luego de eso viene una serie de éxitos que quedan en los anales y como les digo nadie ningún vendedor de ninguna área ha podido llegar al récord que él tuvo en su momento él duró 15 años en el negocio de los bienes raíces él en ese concesionario le comenzó a ir tan bien pero tan bien que comenzó a tener el celo de sus compañeros porque era el poco tiempo pasó a ser empleado ahí y ya de llenarlo de mala información y todo a lo que él es destituido del concesionario y él se va a trabajar con la marca Chevrolet esa fue su marca donde él impuso ese récord de 13.001 autos en 15 años y tiene que ver también y aquí vamos a vamos a ir descifrando un poco por qué traigo a colación la historia de Joey Girard y cómo espero que ustedes tengan el efecto que tuvo en mí esta historia de la cual he aprendido y sigo aprendiendo con la sorpresa de que me entero este fin de semana que él falleció el año pasado ya a una edad avanzada pero era uno de los conferencistas más afanados en los Estados Unidos sus presentaciones siempre eran apoteósicos su éxito consistió en construir y mantener relaciones duraderas con sus clientes entonces uno dirá pero bueno eso es lo que hacemos y yo les pregunto realmente lo hacemos y aquí puedo hablar más de una persona que trabaja conmigo en la oficina que es Mario Genia a la que yo siempre he admirado porque la relación Mario Genia que tú desarrollas con tus clientes siempre veo que va más allá de la expectativa que ellos tienen siempre por eso veo que las cartas que ellos dan hacia ti y la búsqueda siempre de repetir el negocio contigo dice mucho de ese trabajo de una otra manera constante que refleja del por qué hoy día eres una top user no sé si está todavía Mario Genia aquí estoy perfecto y te lo digo no porque estés en mi oficina sino porque lo noto lo veo es algo que siempre he destacado en cuanto ese sentimiento de gratitud que no solo termina ojo y es lo que quiero entrar yo a resaltar aquí no solo termina cuando ya hicimos la venta sino que eso continúa y aquí hasta este punto no le he hablado de qué fue lo que hizo Jair Girard o sea por eso les puse este es un caso de Harvard pero de Harvard criollo un Harvard inmobiliario no hablemos de los casos porque si vamos a analizar en profundidad y quiero que comparemos y quiero que imitemos y quiero que sigamos las buenas cosas que este señor que no contaba con nada nada absolutamente nada con lo que hoy día tenemos a nuestra disposición y es bueno o es malo no sabría ni decirle porque a veces cuando tenemos demasiadas comodidades no las utilizamos o sea ya resulta que esas comodidades lo que te hacen es ser más exigente en generar servicios mucho mejores entonces yo en Jair hablemos un poco de sus récord él vendió más de 300 autos al año tuvo años que vendió más de eso en un solo día logró vender 18 autos una cifra impresionante considerando que la mayoría de los vendedores en una época regular vende 4 autos al mes ¿cómo lo hizo? ¿cómo logró hacerlo este señor cuando él lo primero que entra renunciable es que a él cuando entró esa persona esa pareja al concesionario él no vio clientes él vio algo tan pero tan digamos majestuoso él dijo estas personas que entran aquí es parte de la solución a lo que yo quiero en mi vida por lo tanto merecen un tratamiento ni siquiera especial ni siquiera bueno un servicio extraordinario y eso al fin de cuentas fue lo que él ese fue su legado ya podemos decir su legado porque ya falleció que dejó en el negocio de los autos y que hoy día el negocio los bienes raíces los siguen muy de ser probablemente muchos de ustedes lo han escuchado probablemente algunos no y los que lo han escuchado mi objetivo esta noche es que desmenucemos desmenucemos y nos preguntemos será que algo de lo que hizo ese señor tendré yo la capacidad de hacerlo será que algo de lo que ese señor ganó porque ganó mucho dinero y ese legado podremos tenemos la capacidad esa es la pregunta que de pronto yo quiero plantearles a ustedes que nos preguntemos y es la otra parte y es muchas veces tenemos el conocimiento de lo que debemos hacer pero no estamos dispuestos a pagar ese precio porque vamos a encontrar muchos pero muchos obstáculos y esto conlleva mucha perseverancia conlleva mucha dificultad conlleva mucho desgano en días sigamos viendo un poco la historia de Joe Girard les comentaba a ustedes que después que fue echado del primer concesionario de autos ya él comienza a tener un récord y él fue aceptado por la Chevrolet a quien le da un puesto de trabajo y ahí comienza a desarrollar muchas de estas estrategias que le voy a decir a continuación y que hoy día con toda la modernidad que hay del caso lamentablemente son pocos pocos los agentes que son capaces de desarrollar yo diría hasta simples estrategias y creo que parte lo vieron ustedes en este caso Ingrid y Marius los que han sido mis alumnos ahí en la asociación y que han escuchado algunos puntos ya los he dado pero los he dado como teoría en este caso como parte de catedral en este caso lo vamos a ver con alguien que lo hizo en la vida real y que reafirma que estas estrategias funcionan cuáles fueron parte de las cuatro claves que desarrolló Joey Girard en su trabajo por lo tanto uno de los primeros y creo que eso no nos asombra es la atención al cliente para él el cliente era prácticamente su dios la relación el sentimiento la parte inclusive de exotérica que él tenía hacia el cliente era algo que nosotros probablemente está lejos de sentir la atención del cliente que él hacía era tan buena que en los libros de él habla de que había gente que estaba dispuesta a esperar tres veces pero que Joey tenía que venderle su auto ¿por qué? porque una persona puede estar dispuesta a esperar tres meses lo tuvo en su récord pero que esta persona cuando hay miles de vendedores de autos en una ciudad hasta de la misma marca ¿por qué con él? no sé si alguien ya lo había escuchado de él y me quiere de pronto dar su opinión ¿por qué un cliente podría estar interesado en que esa persona sea quien le venda su auto? ¿qué creen ustedes que pudo haber hecho él diferente? lo escucho compañera darle el tiempo el tiempo que requiera el cliente todo el tiempo posible al cliente contestarle todas las preguntas que necesite estar siempre actualizado del producto y hacerlo sentirlo como como que estuvieran en el cielo o sea eso yo creo que hacía la experiencia muy especial porque un carro no diría que como tú dices en cualquier o sea hay varias agencias de la misma marca y vendedores buenos hay muchos pero es que tenía que sentir algo muy especial en la experiencia de compra para esperarse entonces yo nunca había oído hablar de él pero me imagino que pues que era una cosa impresionante algo algo tenía que hacer muy especial alguien más quiere quiere aportar algo que considere que pudo haber hecho a él que sea tan extraordinario como para poderse la gente aguantarse meses para que él le vendiera un auto bueno el servicio es el plus ¿cómo? el servicio es el plus la manera en que hacía todo el proceso desde el inicio hasta el final que el cliente se sentía tan bien con él con tanta confianza que prefería esperarlo para que sea atendido por él él llevó una de las técnicas de él es llevar el servicio al cliente hacia el grado más alto que pudiese existir él logró desarrollar alianzas estratégicas él una de las cosas que hoy en día se nos facilita mucho por Facebook por grupos por CRM actualizados muy modernos pero para él para su época él logró desarrollar un sistema de notas de agradecimiento personalizada entonces él llegaba a Navidad y hacía una carta muy bonita de su puño y letra en donde le llegaba al cliente contabilizó entre su base de datos más de 5.000 personas en donde en fechas especiales él obviamente ya después le tocó buscar asistente fue una persona que se fue llenando y eso es parte de lo que va a ser el módulo 3 porque ya en esa parte vamos a hablar de empresarios ya en este módulo que viene vamos a hablar de ese siguiente nivel que ya poquitos agentes llegan en esa parte siempre el tope el 80 90% de agentes llegan hasta ser un buen agente pero cuál es el siguiente paso cómo me vuelvo de ser un agente ya un pequeño empresario donde el negocio pueda comenzar a trabajar para nosotros y eso lo vamos a ver esta semana que viene no tenemos sino ya la próxima y es el tercer grado de la gente que es el grado de empresario el grado en donde los sistemas de apalancamiento se van a utilizar en su máximo potencial entonces una de las cosas interesantes de Joey es el tema de notas de agradecimiento tenía un sistema personalizado donde él tenía muy en cuenta o sea llevaba esquemáticamente inclusive hasta el tema de su núcleo familiar estaba muy pendiente de los eventos especiales para él eran esos detalles que para muchos de nosotros son insignificantes él los tenía muy en cuenta y creaba la sensación al cliente de sorpresa de decir carajo la persona para muchos de nosotros el comprar un auto no sé María Antonieta te pregunto si para ti fue tu tu comprante carro hace mucho ¿no? ¿cómo fue tu experiencia en este carro? muy sencilla la compraste la vendiste o pudiste de pronto encontrar ¿podrías recordar ese vendedor en 10 años 5 años? yo creo que al revés porque me porté bien cargosa o sea me terminé haciendo panas de todos repartiendo tarjetas me están recomendando clientes ellos estuvieron en mi cumpleaños y yo estuve en el de él el dueño del patio de hecho ya es mi cliente que le ando buscando terreno pero no no era así sweet ni nada de eso lo que me gustó es que era directo y honesto sin ser mal educado porque la verdad es que en atención al cliente o sea la de la Kia me sacó corriendo le pregunté algo y dijo que eso no venía al caso que ya no importaba y según ella pues yo pregunto algo pero me contestan no que me digan que no importa la pregunta yo te podría hacer una pregunta y también terminó diciendo que hacían publicidad tendenciosa o sea echándole leña a su propia marca ya tú estarías la verdad es que me quedé traumada ya tú estarías dispuesta a referenciar a esa persona a quien le compraste el auto el último claro porque yo soy tan cargosa me tuvieron tanta paciencia que la verdad es que sí o sea porque sí fui bien de hecho por eso cuando compré los etiqueté en Instagram y ya cuando estaba antes de antes de firmar los etiqueté o sea es buena referencia porque soy cargosa cuando me pongo de compradora no sé yo te creo no te preocupes pero bueno me puse a ver que el torque que se estaba chocado que se estaba chocado que la ATM hizo unas preguntas tales que hasta la misma chica me dice te paso al dueño porque esos niveles de preguntas ya no pero lo que me gustó fue que no era el típico vendedor que cuando no sabe se inventa sino que tenía la honestidad de decir ¿sabes qué? él sí sabe habla con él o porque a mí me o sea si no puedo confiar olvídese ni medio lápiz compro ya entonces en este caso la experiencia que tuviste con él lo está diciendo mucho fue una experiencia interesante y estás dispuesta a tu ¿cuántos agentes inmobiliarios hacen venden una propiedad y tengo por seguro que fue una una venta tan pero tan simple están pensando en la comisión que seguramente la experiencia fue de una persona que mostró una propiedad cerró y ya y chao una de las cosas interesantes de Joey Girard como les decía yo a ustedes es bueno la relación laboral y la relación entre compañeros miren cómo vamos dando ya pistas de lo que él hacía la relación laboral interna tanto como la de su colega era muy pero muy buena y otro aspecto también importante es que logró desarrollar sistemas de garantía o sea él hacía campeonatos con gente de los talleres o sea tenía el tema de auspiciar campeonatos hacía juegos de bola donde invitaban y logró que muchos de sus clientes se les adelantara la garantía o que si se les dañaba el auto fueran rápidos los clientes de él que tuvieran el servicio entonces diseñó sistemas de aceleración de servicio del cliente que para esa época no estaba algo de verdad que era innovador entonces la gente decía bueno esta persona se preocupa por mí esta persona siente la emoción que estoy sintiendo yo al haber comprado un auto y que sobre todo tenga de cierta manera el respaldo rapidito en la garantía como tal entonces eso fue creando una fama en él en la ciudad en donde llegaba de boca en boca y decía no si vas a comprar un auto ve que esta persona te da un servicio extraordinario otra de las cosas ¿sí? un comentario quería hacer en esa época los vendedores aprovecharon una de las grandes fortalezas de los Estados Unidos que era el correo claro todo se mueve alrededor del correo la gente usaba etiquetas preimpresas para poner direcciones y eso permitió que ese soporte la tarjeta de cumpleaños la tarjeta del 4 de julio la tarjeta de Thanksgiving la tarjeta de Navidad en los casos que se hacía y también enfocarse localmente la fiesta del pueblo la graduación de jóvenes que siempre es tradición que consigan carros y si los padres tienen dinero que den uno nuevo entonces ese tipo de cosas era una herramienta tal como ahora nosotros tenemos otras herramientas que nos dan un mayor alcance pero al mismo tiempo una mayor carga de discriminación para enfoque o sea yo a lo mejor puedo tener 3000 personas en mi base de datos pero si no los enfoco si no los discrimino me voy a desgastar hablando con gente sin ser productivo entonces necesito el cerebro para yo poder enfocarme en función de lo que se requiere hacer y el uso del tiempo y las relaciones y los contactos con otros corredores ahora es más dinámico en esa época él se distinguió por usar el correo y eso le dio un impacto enorme José Luis y bueno si está bien está bien eso que tú comentas y me imagino que sin lugar a dudas él vio esa oportunidad pero la pregunta es cómo no lo hicieron los demás cómo es que él logra sacar una ventaja tan abismal en sus procesos no existía yo me imagino que para esa época tener una computadora era algo imposible el 75 era algo imposible no existía no era la máquina la máxima mecanización que había es que había tarjetitas con las direcciones preimpresas pero entonces aquí aquí viene compañeros un gran secreto y que quiero yo que ustedes parte de la clase de hoy les quede mucho para mí un agente inmobiliario que desee tener éxito y que desee crecer en el negocio tiene que desarrollar sistemas de apalancamiento y eso es parte del éxito de cualquiera un rico se hace rico por el apalancamiento de los créditos bancarios del uso de las mismas propiedades hasta donde nosotros podemos desarrollar sistemas de apalancamiento en nuestro negocio cuando él logró él logró hacer parte de su de su secreto fue que logró hacer alianzas con vendedores de otras marcas en donde se trasladaban no me gusta mira tal entonces él no fue pilas él dijo bueno yo te doy tú me das y es todas esas relaciones que él sabía si las monitoreaba les desarrollaba sistemas de rendición de cuenta tarde que temprano los números le iban a arrojar entonces fue creciendo pero a la vez él también se dio fue un vendedor que tenía más asistente que todo el concesionario completo entonces se dio cuenta que podía gastar un poquito pero que muchas de las cosas ya las podía delegar y podía de alguna manera ganar más inclusive tener más tiempo porque eso es lo que todos buscamos ¿qué buscamos nosotros en el negocio inmobiliario? tener más tiempo y tener libertad financiera o no es si nos ponemos a analizar todo lo que nosotros buscamos en el negocio porque somos emprendedores somos jefes de nosotros mismos y encontramos nos encontramos con una realidad en que tenemos menos tiempo y a veces los recursos no nos dan entonces va en contravía de lo que nosotros buscamos o sea duele decirlo porque a nosotros no nos gusta a veces que nos digan la verdad pero si nos vamos a los números a lo que yo le llamo al estado financiero del agente el estado resultado del agente inmobiliario ahí vamos a encontrar de pronto respuestas cosas que no pueden gustarnos a nosotros mucho entonces el sistema de apalancamiento y lo que ya les estoy diciendo ya no es corretaje tan básico eso no lo va a entender una persona que entra al negocio ni siquiera medio una persona que ya está produciendo y que quiere seguir escalando en el éxito del negocio entonces él tenía convenios con no sé qué de talleres jefes de talleres tenía convenios con agentes tenía convenios con oficiales de banco comenzó a desarrollar una estructura de generación de prospectos ojo y esos prospectos que entraban al embudo eran buenos prospectos si nos ponemos en cuenta eran referidos obviamente que él no se ganaba la comisión de 100% él compartía comisión pero me entraba por aquí me entraba por acá me entraba cuando nosotros llegamos a ese nivel ese nivel desperdicia de creatividad ese es un nivel que no es delegable digamos en el negocio es un nivel en que tenemos que estar muy conscientes muy con mucho raciocinio y decir mi negocio va para allá yo necesito esta generación de más clientes cuántas personas o sea cuántos de nosotros monitoreamos cuántos clientes atendimos en el mes cuántos de nosotros tenemos en una nota de cuántos clientes tenemos nuevos que atender cada mes para cerrar una venta cuántos de nosotros monitoreamos cuánto debemos invertir para poder ganar lo que nosotros queremos y hasta que pase eso pasan muchos años en el negocio y no hemos entendido los números del negocio no hemos desarrollado un modelo de negocio que de una u otra manera me hagan coger el camino más corto para reflexionar con todo lo que les estoy comentando de Joey Girard debes armar una base de datos y eso lo hablamos creo que en la clase pasada bien calificada entre clientes A B si yo no tengo en cuenta que al comienzo de cada mes lo primero que tengo que hacer es concentrarme en los clientes que ya están calientes y que debo cerrar este mes y si mezclo todo va a ser difícil llegar a ese resultado él tenía claro que él tenía muchos clientes pero que dentro de esos clientes habían 500 que ese mes podía tener un más de un 60% de probabilidades de cierre ¿qué pasa si comienza el mes de octubre y me doy cuenta que no tengo un solo cliente para cerrar ese mes ¿qué respuesta qué sería lo que como te digo lo que me dice el negocio a mí comienza octubre ya comienza octubre y me doy cuenta que en mi base de clientes todavía no tengo uno que pueda decir porque lo que estoy cerrando es el producto de los meses del trabajo que he venido haciendo por el cliente los meses pasados y llego octubre y veo mi base que por cierto la tengo en la mente y por hacer caso por ahí en una agenda y no me percato de los clientes que ya este mes no me percato entender que tu negocio es servicios servicios y servicios parte de lo que yo les dije en el primer módulo de growth era explicarles que mientras el agente se concentra en las propiedades no está bien o sea el éxito en el negocio de los bienes raíces es concentrarse en el cliente las propiedades es el apalancamiento las propiedades te van a servir pero si tú no te concentras en el cliente no vas a cerrar o se va a hacer más difícil entonces nuestro trabajo en esto cuáles son las similitudes entre el vendedor de proyectos y el vendedor de autos y el corredor es eso nosotros no vendemos terreno no vendemos casa no vendemos autos nosotros vendemos un servicio algo que veía yo y que vamos a ver este lunes en nuestra oficina en un material que vamos a estrenar es cuánto vale el costo por hora de una persona cuánto y creo que lo hablábamos la clase pasada Valentineta creo que hablaba comentaba de eso de que ella ella sabe lo que vale y creo que todos aquí podemos percatarla por lo que ganamos mensualmente sabemos cuánto vale la sociedad paga por las horas que nosotros ejecutamos por el valor agregado que damos en nuestro servicio si tú no ganas nada y estás en apuro lamentablemente ese valor que tú generas en la prestación de tus servicios no es bueno o sea es una reflexión puede ser fuerte pero tenemos que decirlo así yo valgo hay gente que gana mucho porque la calidad de servicios que genera genera muy buena y genera valor agregado otra de las cosas que que él da mucho a relucir en sus libros es que debes vender la propiedad debes antes de vender la propiedad venderte tú mismo y tiene que ver mucho con el tema de conciencia en el que Gustavo les ha seguido dando en este segundo parte de Groot y es si yo no estoy 100% concentrado si yo no me siento 100% confiado en lo que genero no voy a vender venderé porque así alguien sale a comprar propiedad y le gusta esa no es que tú vas a hacer gran cosa es que le gusta y llega un momento hasta que estorbamos porque ya la vio o sea tú le enseñaste la propiedad ya él sabe que tiene que ir a una notaría sabe que tiene que pedir documentos y que hay un precio él paga se acomoda pero que donde el servicio el valor agregado que generamos puede ser poco entonces antes de vender la propiedad debes venderte tú otro punto que también entra a colación es entender que la vienta comienza después de la venta la venta comienza después de la venta no sé si en esta charla siempre cuento esa historia en alguna ocasión llegó una señora a la oficina yo a la señora la quedé viendo y me dije la he visto como conozco tanta gente en el negocio la verdad se me cruzan los cables yo la veo y le digo yo Dios mío donde la he visto pero si su cara me parece familiar lo que la veo como con un look diferente cuando ella entra acompañada de una de nuestras agentes otro agente que estaba en la sala se para a saludarla señora Teresa cómo está la señora Teresa viene y le saluda y me dice hola cómo estás me dice no sabía que continuabas en el negocio inmobiliario yo quedé pensando y me dice usted yo dije claro esta es la señora que le vendimos un terreno una propiedad aquí en Lomas de ustedes ya ah no un terreno en Portal de Lomas bueno aquí se quita y ya me acordé que hace 5 años atrás en su momento le habíamos vendido un terreno y ella después había comprado una casa y entonces viene y me dice y comienza a hablar con la persona con la gente que estaba en la oficina para ese momento la gente que estaba acompañando a la señora sacó pecho y me dice ay si fulanito es tal ella es mi cliente le dice ay mire casi menciona el nombre ay pero bueno igual que chévere que ahora estés trabajando con esta marca y todo lo demás yo quedo mirando a la gente que estaba en la oficina y simplemente a ti no decirle que te queda de esto la venta que estaba haciendo la nueva compañera era una muy buena venta pasaba de 10 mil dólares de comisión a lo que estoy seguro que esa experiencia a esa gente que estaba en la oficina jamás la va a ir ¿qué pasó ahí? ¿qué pasó? por eso ese punto de entender que la venta comienza después de la venta muy poquita gente lo entiende muy poquita gente lo entiende yo por las ocupaciones que tengo manejo muy pocos clientes pero tengo la fortuna de que todos los años los poquitos clientes que tengo me llaman precisamente y esto con Martín que estoy adelantando una negociación de un cliente que comenzó conmigo en el primer negocio que hice hace serán 10 años más o menos 10 o 11 años todos los años normalmente me busca esa familia para que le haga una atención porque sé la importancia que tiene el valor que tiene ese cliente entonces si nosotros hacemos hasta donde tenemos el listado de esos clientes hasta donde nosotros nos llamamos a preguntarle a desearle una feliz navidad hasta donde nosotros nos llamamos a preguntarle si conoce de alguien que también está buscando propiedades estar muy pendiente el día que le entregan la propiedad ya que es un día muy especial eso sí me puedo aportar de varias personas y también hay otra persona que está aquí escuchando que en algún momento la acompañé un sábado y me quedé en el carro yo vi que estaban ahí bajando cuando la persona que estaba acompañando comprando la propiedad me dijo a las dos agentes espérense un momentito y saca un ramo lleno como de vino no sé qué cosa y le entrega a una de las agentes si yo quede así o sea quien normalmente entrega es el comprador ¿no? el perdón el vendedor porque le vendiste la casa pero de ver que esa persona se baja tan agradecida por haberle ayudado a comprar la casa de sus sueños es donde yo digo eso se llama el efecto wow superas las expectativas del cliente eso compañeros nosotros en esta pandemia estamos saturados de tanta de tanta capacitación por eso los admiro a ustedes que semana a semana se unen con nosotros yo me esfuerzo mucho por tratar no de darles a ustedes cosas que se les pueda quedar no en el subconsciente sino en el consciente y simplemente lo que les puedo decir es que nada de lo que yo les transmito se puede decir que no funciona todo 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 lo que yo les comento que no es que lo he inventado yo está más que comprobado que es lo que hacen los agentes que generan bastante facturación en el negocio es amar lo que haces amar lo que haces cuántos de nosotros nos preguntamos agradecemos decimos wow estoy en el negocio que o sea me gusta y me pagan por lo que me gusta cuántas negociaciones hemos hecho o sea yo tuve una negociación el año antes pasado que créame que me daba hasta vergüenza de cobrar la comisión porque no hice nada pero no se preocupen que si la cobre pero este fue un negocio que se dio totalmente solo o sea el abogado que defendía al cliente comprador era el mismo entonces lo que me dijeron fue Henry no te preocupes la secretaria te dice que ya tienes que venir a buscar el cheque esto está ya corriendo solo es donde uno sale y dice wow que negocio tan hermoso cuántas personas para ganarse la cifra que me ganaba en ese momento no tienen que sacarse la madre hoy viví una experiencia un poco antes de venir a un poco complicada por eso precisamente de ver una persona que lloraba se salieron lágrimas de ver lo que estaba ganando y lo que yo sé que se saca la madre en ese trabajo pero como dicen ahí uno le pagan por lo por el el valor agregado lo que tú le generas a la sociedad por eso te pagan tienes que tener una visión u objetivos en la vida si no lo tienes hazlo se habla mucho del propósito este este Simon Sinek el famoso del famoso de los tres círculos dorados que que yo no creo que haya inventado nada pero lo dijo en esa charla de una forma tan bonita tan bonita que hoy en día la gente lo sigue ese video tiene millones y millones de vistas y es el propósito cuál es el propósito que tenemos en la vida cuál es el propósito que tenemos en el negocio solo es ganarnos una simple comisión solo es llegar a fin de mes y tener ya para los gastos cuál es el propósito que tenemos en este negocio que vaya mucho más de la parte económica tienes que entender que un problema es un regalo de Dios esa es otra de las grandes enseñanzas que Joey Girard explica él no tenía o sea tengo una persona muy cercana con padre en Colombia que su vida de padres campesinos comenzó lavando bóvedas en el cementerio y él me decía Henry cada vez que yo lavaba una bóveda de estas yo decía este no es mi mundo y yo simplemente miraba para el mundo al que yo pertenecía hoy día es un gran empresario es inversionista también de raíces estudió conmigo contaduría pública y es una persona de mucho respeto siempre recuerdo cuando estábamos en la universidad esas historias que él me contaba y me decía Henry mi vida era para otra parte pero nunca estuve de acuerdo o predestinado a hacer eso yo siempre me sentí que era que tenía que estar en otra parte en una ocasión lo llamé y me dice Henry acabo de llegar de Madagascar créanme que para ese momento ni me acordaba bien donde quedaba Madagascar después me enteré que es por allá por los lados de Australia creo que es si no me equivoco bien lejos y le digo y oye pero sabroso tu vida me dice Henry yo hace algún tiempo ya ando en piloto automático esa frase que le dijo él me quedó siempre grabado en la mente y es cómo haces para que el trabajo o sea que la plata trabaje para y en el negocio los bienes raíces se puede compañeros sobre todo si desarrollan sistemas de apalancamiento si no van a estar siempre en el cuadrante uno o dos en el de Kiyosaki creo que todos se lo han leído ese libro en donde el uno es el que es empleado y el dos es el que más trabaja que es el profesional el que si se enferma deja de producir y se complica rodeate con personas con pensamiento positivo ese es otro de los de los digamos consejos que él da y es eso o sea quiénes son las personas con las que estamos rodeadas si estamos trabajando en una empresa donde hay muchos compañeros yo me doy cuenta que muchos colegas se juntan con personas que su actitud no es del todo positiva más bien que son quejombrosos se paran quejando de todo tú eres producto de las cinco personas que te rodean inclusive en la parte laboral ese es ese es tu resultado ser honesto ser honesto ser honesto ser honesto en el negocio inmobiliario es duro para la persona para muchas personas porque siempre vas a estar en esa línea delgadita en donde la honestidad tuya va a estar en prueba la honestidad con tu cliente con defender los intereses y quiero hacerles esa pregunta ¿qué pasa cuando tú defiendes el interés del comprador y del vendedor hay una línea bien delgadita hay esa parte ética bien 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 marcada en el negocio inmobiliario ahí tienes que trabajar doble pero Henry no se supone que siempre hay que cerrar en un punto medio o justo de lo que diga el mercado ¿me repitas? yo parto de la premisa porque muchas veces me toca que viene un comprador y quiere rematar algo y tampoco le permito porque la idea tampoco es estar exprimiendo al vendedor o sea sino como que tratar de llegar a un punto medio y justo entonces ahí no es como que o es el uno o es el otro es lo que debe ser ¿cómo llegas a ese punto? ¿cómo sientes o cómo tienes esa impresión de sentirte que gastes a ese punto? un mercado para una propiedad yo hago la CM y cuando me dicen corre esto si está caro le digo al enganchador es más a veces el mismo cliente me dice ¿y usted cree ¿cuánto cree que debería valer esto? tanto peleé por eso es más a veces hasta yo les hago bajar más porque está muy caro más de lo que ellos mismos han pensado porque como yo no vendo casas sino que son temas numéricos el número me bota el número es el número o sea no hay mucha vuelta que darle ¿sabes que lo que acabas de decir ahorita está en una lámina una lámina que sigue y es decir la verdad o sea y precisamente esa parte es interesante lo que tú comentas porque ¿cuántos de nosotros no captamos y por congraciarnos con el cliente o por el afán de querer tener inventario captamos lo que nos están entregando sin ver que va a aparecer otro cliente que quiere exactamente lo contrario pagar lo menos por la propiedad entonces si es una línea definitivamente muy ligada pero es donde la honestidad la ética el ser frontal y yo pienso que decir la verdad está por encima de todas las cosas puede que el señor entienda que no vamos a llegar a su precio pero ahora para eso está lo que decimos al principio lleva información de mercado el agente growth tiene que armarse de herramientas no puedes llegar y decirle no bájelo porque lo baje no tienes que mostrarle al cliente necesariamente que no es lo que él quiera es lo que el mercado está dispuesto a dar y sencillamente si él no se educa tiene dos opciones o quemarte y que te recuerde siempre como esa gente que nunca le llevaste a un cliente o que en algún momento le digas mire no le puedo vender más su propiedad si quiere intente y cuando usted aterrice en el precio con mucho gusto lo voy a seguir atendiendo en alguna ocasión una persona de Machala hizo una casa bonita en San Gordón y él esperaba él ponle que la casa le costó 500 él la pensaba vender en 700 y pico mil de dólares porque la había metido y eso le dije pues su casa no va a dar más de tanta plata ahí está el valor que usted quiere ganarse o sea un 20% un 25% 30% máximo y él no estaba de acuerdo y creo que le caí mal y a los años y medio le tocó alquilarlo y sé y sé que hablo con otra persona en que lamentaba mucho no haberme seguido el consejo porque el costo del valor del dinero del tiempo una plata que tiene sin uso es una plata que baja pues la plata tiene que generar rentabilidad continuamos compañeros y este yo creo que es uno de los puntos que más me gustó y recalca mucho lo que lo que fue el legado de George Girard fe en uno mismo creencia en uno mismo fe de que lo vamos a hacer fe de que lo que estamos invirtiendo de lo que estamos avanzando nos va a salir fe de que no vamos a desfallecer de que vamos a tener días fuertes días duros días de desánimo pero tenemos fe de que sí vamos a salir y eso es lo que él recalca en mucha parte del libro en que él se ponía el espejo y decía wow frente a este espejo está el mejor vendedor del mundo y lo decía con convicción vestía súper bien se arreglaba impecablemente para él atender a un cliente era una solemnidad la fe de él comenta en sus charlas que nunca disminuyó y siempre creyó que a donde iba a llegar o sea cuando él llegó donde era no lo vio como sorpresa era producto de lo que él sentía y de la fe que él se sentía en sí mismo la ley de los 250 de Joe Girard concluyó concluyó miren este dato interesante concluyó que cada persona en el mundo conoce a por lo menos 250 personas con quien tiene algún tipo de nivel de relación miren esto bien interesante esta parte él sacaba la conclusión de que cada persona que él atendiera o con la que generara algún tipo de buena relación esa persona en su celular en este caso él no tenía celular pero en su esfera de influencia tenía 250 personas a las que él podía en alguna manera si él generaba un tipo de buen servicio podía llegar con lo cual dedujo que si puedes atender y servir bien a una sola persona y logras estructurar una buena estrategia para mantenerte vigente en su mente esta persona podrá ser una fuente inagotable de negocios refiriéndote a muchos conocidos yo creo que compañeros a estas alturas si lo analizamos en el fondo no era que él hiciera también cosas del otro mundo para mí lo que era que él sabía que tenía que hacer él las hacía sencillamente yo probablemente él muchas de las cosas que hacía no era que le agradaran pero él sabía que tenía que hacerlas sabía que tenía que hacerlas estoy concluyendo con la historia de Joe Girard creo que muchas cosas los quiero poner a reflexionar y era que si era un hombre consciente yo pienso que sí que si un hombre con propósitos yo pienso que sí que tenía fe en sí mismo que lograba entender que su negocio era un negocio de procesos de sistemas de venta de sistemas de apalancamiento y que lo más lejano que él tenía era vender autos él tenía un sistema cuando tú entiendes cuál es el sistema cuál es los carros Formula 1 son perfectos pero cuando les han mejor dicho les han sincronizado hasta el punto que se vuelven los más veloces del mundo para que te reconozca necesitas saber estas tres cosas quién eres qué haces dónde y cómo lo haces ojo ten en cuenta que para que te reconozca en el negocio tú tienes que tener claro en que te conozcan quién eres qué haces con quién trabajas cuál es tu valor agregado y dónde y cómo lo haces esas son tres cosas muy marcadas en que harán que esas personas a las que tú estás atendiendo te conozcan y que en algún momento no sé si se acuerdan que yo les dije que al comienzo el negocio va en una curva sedente en una pendiente pero después llega una meseta y después baja cuando llegas a la meseta es que esa cantidad de clientes que ya has atendido te comienza a llamar ya disminuye es como cuando la fuerza que tiene un avión al despegar es brutal la gasolina que gasta es fuerte pero una vez llega a los 10.000 metros de altura todo se disminuye a su mínima expresión veamos y seamos conscientes si nuestro negocio todavía está en la etapa de despegue o ya va a 1.000 metros 2.000 o va llegando a los 10.000 metros no sé es importante saber en qué parte del negocio estoy ¿no? Servicio de confianza proactivo un agente groan debe ser proactivo el agente llama al cliente son la causa de lo que está sucediendo no es que el cliente tiene que estar llamándote a ti ese es el mayor el mayor inconveniente que tenemos y es que descuidamos el cliente y el cliente oiga Pepito y cuénteme no hay algún cliente para mi casa no hay alguna oferta por ahí eso es fatal cuando el cliente te llama a eso el agente groan anticipa lo que tiene que suceder y toma las medidas respectivas no podemos esperar a que los clientes llamen a preguntar el agente groan su fin es solucionar el dolor como también satisfacer el placer o deseo entonces les he hablado yo a ustedes bastante recuerden que cuando llega un cliente va a tener esas dos sensaciones o tiene una preocupación o tiene un deseo o un placer ese trabajito me gustaría que mañana que van a atender un cliente se acuerden de eso Henry me dijo vamos a descubrir cuál de las dos facetas tiene probablemente sea un dolor o una preocupación porque tiene que vender o tiene un deseo o una satisfacción porque quiere comprar casa y eso háganle las preguntas indicadas determinen ese secreto oculto y rápidamente el cliente va a empatizar con ustedes no nunca olviden que los clientes desean trabajar con especialistas el cliente sabe hoy y el problema es que las redes sociales están a la orden del día tú estás atendiendo la pena le da la tarjeta voltea enseguida te estás buscando en las redes sociales a ver si la casa que va a comprar o la casa o la oficina que va a vender se la está dejando al tipo que tiene vainas de juegos infantiles el fin de semana que es peluquero en la noche y que en el día trabaja el bien de raíz esta es la frase esta es la frase que dijiste tú ahorita María Antonieta si no que te me adelantaste llama a los clientes y dile la verdad del mercado cuando lo vayas a atender así le duela dile la verdad que seguramente él te va a recordar como la persona que con conocimiento necesitas ver las cosas si los clientes reciben malas vibraciones usted dejaría de convertirse en su asesor de confianza yo yo no sé pero eso existe hay veces que tú no has hablado nada y el cliente siente una mala vibra contigo son personas que tienen desarrollado su nivel de energía o eso pero lamentablemente eso pasa por eso es importante la predisposición con el buen ánimo de la convicción de que vas a donde esa persona ha ayudado y con esta diapositiva compañeros estamos finalizando el día de hoy cuatro claves para confiar en alguien puede confiar puedo contar contigo las personas que hacen lo que dicen cumplen con lo que prometen eres competente ¿sabes lo que está haciendo? demuestra tu experticia en el campo y ser competente tiene la capacidad tiene el tiempo y recursos para atender mi requerimiento eso se pregunta la persona y espera que para confiar en ti tú tengas la capacidad de que lo que estás ofreciendo se lo vayas a cumplir eres consistente auténtico tu apariencia va acorde a tu comportamiento eres muy voluble en tu estado de ánimo entonces no es que la consistencia mía es tan débil que mi apariencia no va acorde a mi comportamiento o que soy demasiado voluble en el estado de ánimo y lo demuestro porque hay personas que pueden ser volumen pero se lo guardan para sí solos o sea tienen como una fachada aquí teníamos la última antes que se me olvide y es las cuatro fases de una carrera inmobiliaria ustedes quiero que piensen y me digan en cuál se encuentran muchos de ustedes ya pasaron y están en la última algunos están en la tres otros están en las dos y probablemente los que están nuevecitos están en la uno déjenme la primera María Torieta la fase luna de miel ¿cuál será esa? la fase inicial del negocio tienes altas expectativas múltiples conocimientos ¿qué me dices de esa fase? ¿cómo interpretas esa fase? el novato el que recién llega y que quiere ver o sea el que recién llega básicamente quiere ver cómo le va y está todo emocionado o sea la expectativa de que puede ocurrir eso es una fase inicial donde las expectativas son muy altas donde el negocio decimos esto es lo mío creo uno que se la va a ganar fácil las expectativas están en su máxima en su máximo esplendor de ahí viene Martica la fase caminadora yo sabía que me ibas a decir y ya había abierto el micrófono estoy leyendo el pensamiento eso veo eso veo a ver esa fase la fase caminadora somos expertos somos expertos somos expertos pero nuestro negocio somos inexpertos perdón somos inexpertos pero nuestro negocio está creciendo corremos muy rápido a desarrollar cualquier tipo de actividad de forma desordenada nos enfrentamos a pocos flujos de caja la actividad proactiva está en su máximo nivel entonces aquí estás es una fase de pleno desarrollo donde ya no eres o sea no estás en cero todavía estás inexperto pero ya yo creo que puedes estar haciendo o de pronto ya hiciste tu primer negocio dos negocitos estás muy proactivo muy emocionado pero eso mismo te lleva a ser un poquito desordenado con tu negocio exactamente sí en esta parte del inexperto es una parte donde ya comenzamos a hacer las primeras transacciones desarrollamos cualquier tipo de actividad o sea le jalamos a todo pero de manera desordenada nos enfrentamos a pocos flujos de caja y es lo que había comentado ganamos no ganamos y eso esa es una es una fase yo creo que donde donde se concentra gran parte de esos cuatro etapas o sea la gente queda en esa parte de la fase caminadora estamos hablando José Luis de las cuatro fases de la carrera inmobiliaria y estamos tratando de determinar ustedes pueden reflexionar en cuál fase se encuentra me gustaría que me apoyaras con la tercera José Luis el punto de inflexión el punto de inflexión comienzas a sentir algo de cansancio síntomas de agotamiento a perder interés en el negocio y a pensar que podrías dedicarte a otras cosas que pueden crecer ¿cómo? eso es real ese es el pensamiento cuando llegas a una crisis que tienes que revisar lo que has hecho y para dónde vas a ir y si tienes crisis permanentes ese es el reto al cual te enfrentas sí creo que todos pasamos en algún momento por eso yo creo que no hay ninguna persona que en algún momento no se sienta cansado porque los resultados y no es que no está trabajando ¿cuántos de nosotros nos ha pasado que los tres negocios que teníamos para cerrar este mes en cadena en efecto dominó se nos cayeron comenzamos a perder interés porque lo que yo les comentaba en algún momento será que esto es lo mío será que estoy trabajando demasiado y no veo resultados y comenzamos a pensar que podríamos dedicarnos a otras personas mi querida Ingrid sí José cansancio emocional cansancio emocional pero es que no se te dan las cosas yo creo que en ese punto también es uno de los puntos donde mayormente Ingrid esta parte es muy interesante para ti que eres nueva a mí me hubiera gustado Ingrid que alguien hace 12 años me hubiera dicho esta lámina yo por lo menos hubiera sabido que sé que tengo que pasar por esa por esa etapa pero nadie le decía a uno nada de hablamos de la cuarta fase Ingrid no se me escucha micrófono pase dueño del negocio o agente aquí desarrollas habilidades para convertir a prospectos desarrollas modelos de gestión más efectivos en administración de tiempo captación de buenas propiedades calificación de clientes compradores y vendedores son expertos en manejo de objeciones aprenden en la ciencia del apalancamiento ya en esta fase ya comienzas a tener más tiempo libre esa es la super fase entonces a esa quiero llegar todo se ve perfecto aquí como que uno diría quisiera pasar de la 1 a la 4 inmediatamente así es sí me gustaría que me me dijeran en qué consiste esa fase cuando es que se llega a esa fase en qué momento creemos que ya estamos en esa fase cuando generas capacidades legales ajá exactamente cuando o de especialidad cuando tienes una especialidad que hace que la gente palancamiento más que palancamiento te diferencias y es por diferenciación que llegas a poder hacer eso si no entras por la parte de integración de equipo exactamente ese puede ser la otra parte esta mañana hablaba con un compañero que tiene mucho conocimiento en el agro tiene inclusive un programa y creo que tiene un futuro interesante y hablábamos de un poco de su carrera y yo le explicaba un poquito esta diapositiva en particular y él me decía por todo eso tengo que pasar y me gustaría que no pero es difícil no poder hacerlo es súper complicado y le explicaba yo de que el nivel de expertise que tiene él en el conocimiento del producto que muy pocos agentes están dispuestos a meterse al campo a conocer a hacer una diligencia de vida a poder hablar la misma el mismo nivel cultural inclusive el mismo idioma de esa persona de campo que es desconfiado que no conoce mucho de esto corretaje de entregar documentación de preparar a sus empleados para la venta hay una oportunidad enorme en eso y eso se hace definitivamente con el conocimiento que eso nos apalanca también mucho y de las oportunidades que nosotros podamos ver en el negocio compañero me gustaría terminar la clase de hoy preguntándonos con qué nos quedamos en esta en esta última clase del segundo código qué nos dejó de enseñanza este señor que definitivamente tiene ganado un espacio en la historia de las ventas el enfoque en el cliente mucho enfoque en el cliente y en ser más proactivo ya qué más qué nos quedó de este señor de esta clase su dedicación y determinación su dedicación y determinación ya José Luis vas a decir algo sí o sea aquí hemos descrito las etapas de aprendizaje desde el entusiasmo inicial el aprendizaje por por actividad por trabajar en varias cosas la definición de si quiero seguir o no seguir y al final que ya he tenido ya una percepción de negocio o una manera de enfrentar el mercado enfocarse yo creo que yo creo que él estaba en la búsqueda de eso porque no era qué pasaba cuando antes no lo hacía en su negocio porque él trabajaba de agente inmobiliario y nos damos cuenta que ahí no era exitoso yo creo que él encontró su esencia porque tiene que haber algo que te mueva que te inspire uno se puede preguntar bueno pero si él era vendedor antes en un proyecto por qué de esas cosas no lo había hecho probablemente no se había inspirado y no había no se había enamorado de esa parte y lo consiguió en un trabajo donde definitivamente digamos es muy tradicional compañeros ha sido un placer enorme volverlos a ver gracias por estar acompañándome creo que hemos avanzado bastante estoy seguro que cada clase les deja un montón de conocimiento y que seguramente entre poco vamos a estar haciendo negocios inclusive y seguir creciendo que eso es lo que buscamos que tengan todos una feliz noche que Dios nos proteja mucho y se les quiere Martica esta semana a más tardar hacemos negocios para para quería saber si la próxima semana hay clases porque el módulo no 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 hay no hay no hay si la otra semana siempre hace este módulo va a tener menos tiempo ¿cómo? este módulo va a tener tres semanas no son cuatro pero pero no terminamos a final de octubre no son cada módulo son cuatro clases y ya estamos en la segunda de octubre claro entonces vamos a terminar en noviembre si o sea cada cada módulo tiene cuatro cuatro clases terminamos el segundo si tú decías en whatsapp que nos ibas a mandar un material sí este bueno eso lo tiene Gustavo voy a ver si se los paso ahorita más tarde a Gustavo son las diapositivas son todas estas diapositivas que ustedes las puedan tener en pedo ustedes ya han tenido acceso a los videos también yo quise revisar el anterior tuyo de la semana pasada y no pude no o sea lo vi una vez lo quise volver a repasar y no pude volver a la segunda vez ya ya te lo paso Marilio que debo tenerlo y yo se lo pasé a Gustavo para que lo para que lo puedas ver creo que ya lo tiene subido en la plataforma yo se lo pasé no hace mucho está subido está subido lo vi una vez este le di completado pero después quise regresar a ver un tema y no me permitió ingresar otra vez bueno no te preocupes ahorita te lo envío también y le haré más tarde a Gustavo para que le pueda pasar a sus correos el material bueno chicos que pasen una feliz noche gracias Henry una super clase igual gente chao bueno pues